Dos tormentas tropicales amenazan las costas mexicanas. Max ya tocó tierra al este de Sihuatanejo con vientos de 100 kilómetros por hora, mientras que Lidia gana fuerza y se espera toque tierra hoy como huracán al norte de Puerto Vallarta. Suspenden clases en Nayarit, Baja California Sur y Jalisco. La fundación Bill Gates anuncia una inversión de 40 millones de dólares para fabricar vacunas ARN en África, continente que fue el último en recibir las vacunas contra el COVID-19. El acuerdo ayudará al continente a ser autosuficiente en cuanto al desarrollo de reactivos contra enfermedades endémicas. Arabia Saudita notifica formalmente a la FIFA su deseo de ser sede de la Copa Mundial de Hombres en 2034. En su solicitud, la Federación Saudita cita los pronunciamientos de más de 700 de las 211 federaciones miembros de la FIFA que lo respaldan. Maluma sufre incómodo momento tras su presentación en Connecticut, Estados Unidos. Al bajar del escenario para saludar a sus fans, una chica le toca sus partes íntimas. El cantante le recrimina el hecho y se retira con una risa de incredulidad.